Que onda mi raza, para los que no me conocen mi nombre es Carbils y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno mi raza, primero que nada espero que todos estén bien de salud, que todo marche bien en sus vidas Y si no es así recuerden que todo pasa por algo y de todo corazón espero que pasen por ese mal rato Bueno mi raza, como lo vieron en el título del video, el día de hoy vamos a conocer a Robot ¿Quién es Robot? Si están viendo el video yo sé que ya saben quién es Robot, entonces ya no va a hacer falta decir quién es Este concierto lo he estado esperando desde agosto del año pasado, pero por cuestiones de COVID se recorría la fecha Después fue en febrero de este año y pues apenas ahorita en marzo fue que dieron fechas para el concierto Entonces ahorita nos dirigimos al meet and greet, yo compré el boleto superfan Este boleto nos incluye la firma y una foto con Robot y con Vipo Montana Pues vamos a conocer a Robot, la verdad, ya tenía rato que quería conocerlo Incluso les comentaba a los que traían los shows, que cuándo van a traer a Robot, cuándo van a traer a Robot Y pues hasta que se nos hizo El concierto es en el Salón Arena, ahí ya está Dojera y los Rich Vagos, también fui una vez Y también estuvo Darius, también fui al concierto, ahorita nos dirigimos para allá Y ahorita les grabo, a ver, a ver que show, vámonos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno mi raza pues ya este, ya asistimos a la firma y foto de Robot No pude grabar mucho, de hecho los clips que les dije anteriormente son lo único que pude grabar Ahorita pues nos dirigimos al Salón Arena, ahí va a ser el concierto La cita era a las 7 pero pues ya he visto en conciertos como el de Darius y el de Jera Pues no empezaba a las 7 y pues ya les grabo un poco de concierto para quienes no pudieron asistir Y para los que asistieron pues para que ahí queden los videos y pues quede el recuerdo, ¿no? Lo veo, mi total, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si se puede ser mejor Todo lo que ya fue y si no no se pude le manto no hay verdad Unir el exenso costa, el dinero lo debosta En las muras canstras, en el pelo te lo le cae Música ¡Gracias! 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 Siempre no me despertas, odio mamá, y me lo voy a gastar Y ahora lo es con lo mío, en todo yo saben a ti no Tengo que ir a mi cosido, eso verde es mío Si me da luz azul no tiene que correr, tú tranquilo, solo pongo a prender Tú tranquilo, solo pongo a prender Tú tranquilo, solo pongo a prender Y me reí en mis máquinas, mis jugadores O sea, ese agua yo lo puedo prender O sea, iré a mi cosadal O sea, iré a mi cosadal O sea, iré a mi cosadal Ya no sé si te químipa, papi, papi Yo no quiero ser ¿Qué quiero ser? Lo que estoy haciendo a ti Es el lugar, o sea, la mente Ya no sé si te químipa, papi, papi Yo no quiero ser, te químipa, papi Y verdes, solo estoy diciendo ti Mi gente, mi gente, me descansa la muerte Y ahora vamos a abrir una muestra Y a mi cosadal 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 ¡Gracias! 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 Todo el día, todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Ellos siempre se me quiera bien, fue que no se pilla A los mexicanos, claro, con tequila A los marihuanos, fumo todo el día Dicen que estoy loco, eso es una mentira Pero me hago rico, eso no es el pico Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Tengo un quiso de miedo Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Estoy metiéndome, es así Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día A los poquitos de miedo Todo el día, todo el día Todo el día estoy metiéndome, es así Todo el día ¡Fあと el día, todo el día! Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Todo el día ¡P mett � fútbol ¡Suscríbete al canal! 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 A nadie, a nadie, yo no yo y nadie más. Yo siempre vi, después que empecé, todo está perdido, solo que estés. Como nuestros inquietos por creer, llévenos a olvidarse de ayer. Me caí de nido para caer en otro, no es sin casa, ni siempre solo. A pasos rectos, sin ningún pretexto, sintiendo los restos de lo que no soporto. Sentiendo sin sentido alguno, a nadie se va a poner un poco de desayuno. Sentiendo en mi presente y en mi futuro, en los que amo, en los que rojo, en los que duro. El cuero se acaba como mi saliva, y el aplauso, el hielo, el barro, la maría. Todo aprovechando lo que nunca crecería, y diga que no hay sentido. Dime para ganar, hoy me desperté, con ganas de luchar. Me cansé, de siempre faltar, solo lo perdí. Empecé a jugar, dime quién me va a ganar. Dime si tú satanás, solo yo y nadie más. Dime si tú satanás, solo yo y nadie más. Muchas gracias por ella. Lo pasamos increíble esta noche. Quiero DJ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!